Aquí tengo un brisket de aproximadamente 7 kilos, menos más que bonito bebesote. Sin importar el peso, lo primero que generalmente vamos a hacer con este corte, ya lo sabes, ya lo has visto antes, es retirarle el exceso de grasa. Esto siempre va a depender del gusto personal. Hay quienes le quitan toda esta capita o membrana delgadita que cubre la carne, pero yo diría que no es 100% necesario. O sea, repito, al gusto. Lo que sí recomiendo mucho es atacar los pedazos grandes que son como estos de pura grasa, literal, no tiene nada de carne. No es necesario dejar el brisket completamente pelón, vaya, como te digo, el chiste es retirar nada más los excesos, los pedazos que no necesitamos. En esta parte de arriba generalmente no va a ser tanto lo que le vamos a quitar, mira, pero al darle vuelta aquí es donde sí nos vamos a encontrar más. Igual, es cosa nada más de tener un buen cuchillo afilado y pues tratar de no llevarnos nada de carne, pura grasa es lo que vamos a retirar. Mira, así es como yo lo voy a dejar, creo que con eso que le quité es suficiente y va a quedar perfecto. Para que hagan la comparación, así es como estaba de este lado y así es como quedó. Y del otro lado, la cara principal podríamos decir así es como se veía y así queda ya limpio. Yo sé que este no se consigue en todas partes, pero es una de las recomendaciones, aunque no indispensable obviamente, para preparar un brisket al horno. Es el humo líquido y esto pues realmente lo que es, lo dice su nombre, es un sazonador sabor jícori, que es una de las leñas más populares aquí en Estados Unidos. La marca no importa, hay muchas de distintos sabores, por así decirlo. Este si tú lo pruebas así solo, sabe muy muy fuerte y la verdad es que a eso sabe, sabe a lo que te imaginas que sabe el humo, bueno a eso sabe este sazonador. Entonces yo por eso es que lo uso como un tipo marinado, no tanto como ingrediente principal o como inyección. Entonces como ya te decía, yo voy a poner a marinar el brisket aquí en una charola amplia, le voy a agregar el humo líquido, poco más de una taza y más o menos la misma cantidad también de salsa inglesa, que esta sí es más rica, así sola, un poquito más dulcecita. Voy a cubrir todo esto con el film y lo voy a llevar al refrigerador 12 horas o toda la noche o todo el día, digo, según lo quieras ver, porque pasado este tiempo lo que voy a hacer es retirarlo y darle la vuelta para que se alcance a marinar también del otro lado. Es una carne pues grande. En total mínimo lo que estoy buscando aquí es un marinado de 24 horas. Lo vuelvo a tapar y regreso al refrigerador. Habiendo pasado estas 24 horas de marinado, ahora sí lo voy a sacar y así es como se ve mi brisket ya marinado. Este lo voy a pasar a otra tabla o a otra bandeja para empezar ahora sí a sazonarlo. Voy a preparar un rub muy sencillo pero muy bueno, empezando con pimienta negra. Ahora, como va a ser una buena cantidad y no quiero estar en el molino una hora, yo lo primero que hice fue pesarla. Va a ser la misma cantidad de sal que de pimienta. Así que aquí tengo 100 gramos de pimienta negra entera. Para molerla, yo lo que hago es pasarla aquí a un molino de especias o de café. Estos son muy económicos y además muy útiles para preparar nuestros propios sazonadores. Ve que sencillo. Ahí tengo ya mis 100 gramitos de pimienta negra y recién molida. Lo mismo voy a hacer con la sal. 100 gramos. Evidentemente, pues esta ya no la voy a moler. Estoy usando sal kosher semifina, ya no es necesario. Un ingrediente que a mí me gusta mucho es este, el apio deshidratado. Le va muy bien a la carne. De este ya no van a ser 100 gramos. Yo creo que ahí con unos 50, más o menos la mitad, está perfecto. Este también, como ves, es grueso. Así que igual lo pasamos aquí al molinito. Y así es como nos queda. Siguiente, tenemos la cebolla deshidratada. Repito, procedimiento. De este nada más voy a pesar unos 35, 40 gramos. Lo molemos igual. Y así es como nos queda. Ajo granulado, que este ya no es necesario moler. Igual yo creo que unos 35, 40 gramos está perfecto. Teniendo entonces ya mis ingredientes listos. Ve como todo más o menos ya con la misma textura. Lo que voy a hacer es incorporarlos muy bien con la mano. O también puedo meter todo a un tupper con tapa. Lo agitamos y queda listo. Ahí tengo ya el rub o sazonador para el brisket de hoy. Aquí ya sabes, hay que dejárselo caer muy bien por todas partes. Como la carne ya está húmeda, como está recién salida del marinado. Se va a pegar solito, no es necesario agregarle nada. Por los lados también, que quede perfectamente sazonada. Para este punto yo ya precalenté mi horno a 250 grados Fahrenheit. Que a mí siempre me gusta ponerlo unos 5 o 10 graditos más alto. Así que aquí le estoy poniendo 260 Fahrenheit. Que vienen siendo 125 o 127 Celsius. Voy a poner abajo la bandeja donde se marinó el brisket junto con agua. Nada más para la humedad. Y la carne a mí siempre me gusta pasarla sobre otro rackcito. Porque siento que las parrillas del horno como que están un poquito grandes. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Listo entonces el brisket y el horno. Aquí lo voy a dejar mínimo por unas 6 horas. En estas 6 horas yo no le voy a hacer absolutamente nada. No lo voy a estar abriendo, rociando, marinado. Ahí que se quede tranquilito el bebé. Mira, ahorita ha pasado ya poco más de 6 horas. Y vean nada más cómo se va viendo esto. El colorcito que va agarrando el brisket. Bueno, parece hasta hecho en el ahumador. Lo que queremos checar en este momento es la temperatura interna. Que como ves es de 150 grados Fahrenheit o 66 Celsius. Yo estoy buscando 165 Fahrenheit internos. Entonces calculo que todavía le falta una horita más. Después de 7 horas de cocción ya hemos alcanzado ahora sí la temperatura interna de 165 grados Fahrenheit. Que tiene un color y una costrita además muy bonita. A este punto ya lo voy a sacar por primera vez. Yo podría usar perfectamente el papel aluminio. Pero para el brisket creo yo que le va mucho mejor este. Que es el papel de carnicero. Lo único que voy a hacer es envolverlo muy bien con este papel. Lo más apretadito que se pueda. Y para asegurarlo mejor yo le estoy poniendo dos capas. Se tiene que ver más o menos como este. Le voy a poner aquí abajo un litrito más de agua. Y regreso el brisket ahora sí ya empapelado. ¿Cuánto tiempo más? Ahorita te digo aproximadamente 5 horas más. Nada más como referencia para ir viendo el proceso. Ahorita ya han pasado 10 horas en total. 3 desde que envolví la carne. Y la temperatura interna es de 180 grados Fahrenheit. 83 Celsius. Estamos buscando 20 grados todavía más. Para que la carne quede bien suavecita. Y después de 12 horas de cocción. Que es un tiempo pues aproximado general para la cocción del brisket. Veradice 190 grados Fahrenheit. Todavía le faltan 10 más. Yo calculo poco menos de una hora más de cocción. Es bien importante no sacar la carne hasta que ya esté bien suave. Yo en total le di casi las 13 horas de cocción. 5 horas y media más o menos. Desde que envolví el brisket con el papel. Para este punto ya lo único que me resta. Y sumamente importante además dejar reposar la carne. Yo lo voy a dejar así envueltito. Y cubierto con una toalla o dentro de una hielera. Por un mínimo pero mínimo una hora más. Después de dejarlo reposar hora y media. Como ves es un proceso muy largo. Pero así es esto para el resultado que buscamos. Hay que tenerle mucha paciencia a este tipo de cortes. Y queremos que nos queden suaves. Y sobre todo jugosos. Este literalmente podría ser tu regalo. Es que después de tantas horas. Ni un niño en navidad está tan ilusionado como tú con ver lo que hay aquí dentro. Ve nada más que cosa. Es una auténtica joya de brisket. Todavía no lo cortamos. Pero el primer signo de que la carne va a estar suavecita y jugosa. Es el rebote. El movimiento que tiene la carne al tocarla. Fíjate cómo se comporta. El segundo. Bueno evidentemente que esto se corte como mantequilla papá. Y el tercero. Bueno es que esto hay que cargarlo con cuidado. Pero ya viste. Chécate la jugosidad que tiene este pedazo de carne. Esta que es la parte del flat. En teoría. Bueno no en teoría. Simplemente si es la parte más seca del brisket. Si esta te queda buena. Si no te queda súper seca o muy dura. Ya te puedes ir imaginando lo que va a ser el resto del brisket. Vamos a probar esta joyita. Mucha gente como que le hace el feo. Simplemente por no ser la parte más jugosa. Pero esta partecita tan característica con esta textura del brisket. Para mí es la joya. La joya de la corona. La mejor parte de todo el corte. Y no de a gratis. Simplemente en mi opinión tiene muchísimo más sabor. Está súper suave. Súper jugoso. Y se deshacen. En tu boca. Es que chula. Si no te dicen. Hasta dirías que está hecho en ahumador. Ve que rica constrita. Ahora sinceramente. Aunque el sabor está muy rico. A mí me gustó mucho el sazonado que tiene. Es que no más que joyita. Y el marinado obviamente que ayuda. Aporta más sabor. Pero sinceramente nunca vas a ver igual. A que si lo hubiéramos hecho con humo real. Esto nada más es una opción. Porque hay muchas personas que me preguntan. Oscar. ¿Cómo hacer brisket si no tengo ahumador? Bueno. Aquí tienes ahora sí mi opinión. Una forma de hacerlo. Va a quedar muy bueno. Ya lo viste. Y aprovechando estas fechas de fin de año. Una forma diferente en que podríamos servir el brisket. Sería algo así. Más como para cena. Acompañado por ejemplo de un clásico. Puré de papa. Otro acompañamiento. Como estas coles de Bruselas con tocino. Un toquecito de miel. E incluso. Y por qué no. Hasta su gravy. Como siempre amigos. Bueno. Es que chulada. Como siempre amigos. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa que quieras agregar. Abajo los comentarios están abiertos. Más información. Los productos que utilizo. Y mis redes sociales. Están en la descripción. Y nos vemos pues. En el siguiente.